¿Qué observan en los sonorenses? ¿Qué han observado en estos últimos días en los sonorenses? ¿Qué han hecho, que han estado, como dicen, pues tocando puertas y haciendo trabajo de campo? Y en los mexicanos en general, ¿hay ánimo de participar en estos procesos democráticos como este? Porque vienen, pues ya que estamos a dos meses, poquito menos de dos meses, la revocación de mandato. ¿Cómo es ese ánimo? Bueno, yo veo, por lo menos en Sonora, yo veo que la gente tiene mucha disposición a apoyar y a participar en este ejercicio democrático por una sola razón, porque aquí en Sonora somos los principales beneficiarios de la reforma eléctrica, ya que contamos con los yacimientos más grandes del litio en el mundo. El litio es de vital importancia. Yo siempre digo que más que compararlo con el oro y la plata, es equiparable al petróleo. ¿Por qué? Porque va a representar para nosotros la nacionalización del litio, va a representar, bueno, la defensa de nuestra soberanía nacional. La cuestión de la energía para un país es una cuestión de seguridad nacional. Y en ese sentido, el litio, que es un mineral, que es como la sal, almacena la energía. ¿Qué es el problema con las energías renovables? El petróleo, por su naturaleza, lo sometes a una reacción exotérmica y con eso libera su poder, su potencia. El litio no, más bien las energías renovables no. Las energías renovables cuentan con una problemática que viene a resolver el litio, que es el del almacenamiento de la energía. Se estima que para el 2025, el 80% de los carros de BMW, Ford y General Motors sean eléctricos. Y para el 2040, el 100% de Volvo y Volkswagen. Es decir, estamos atravesando una situación similar a la que se atravesó con la nacionalización del petróleo. Y estamos luchando contra los mismos intereses en contra porque es muy parecido.